¡Qué maravilla! ¡Qué paisajes! ¡Con dromedario! Pero las guerras y la falta de combustible lo paralizaron varias veces. La legendaria locomotora de vapor, alimentada con fuel desde 1942, me lleva desde el desierto rosa hasta el mar rojo. Desde el desierto hasta el mar rojo. Una foto brazo. Tienen que tener una vocación para esto. Al lado, al cabo. Al cabo, al cabo. Mar rojo. Al cabo. Mar rojo. Al cabo. Al cabo. Al cabo. Al cabo. Aquí, en este pequeño rincón del mar rojo, se encuentran cuatro países que, a pesar de su estrecha relación, no podrían ser más diferentes. Israel, Egipto, Arabia, Sobi y Jordania. ¡Mira! 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 Monito. Bonito cierre del portaje, con una bandera ahí. Se termina.